Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, refuerza tus defensas con este remedio de ajo y miel. No es necesario esperar a enfermarnos para tomar este remedio. Si nos acostumbramos a consumirlo a diario lograremos un aporte extra de vitaminas para elevar nuestras defensas y evitar infecciones. La medicina natural pone a nuestro alcance grandes remedios para dolencias comunes. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, combinar ajo y miel. Pocos productos naturales nos ofrecen tantos beneficios como estos alimentos que forman parte de nuestro día a día. Separados son adecuados, pero juntos disponen de increíbles propiedades para elevar nuestras defensas. Hoy en nuestro espacio queremos explicarte cómo elaborar tu propio remedio de ajo y miel. Diremos adiós a las infecciones y venceremos mucho antes las molestias de gripes y resfriados. Cómo preparar nuestro remedio con ajo y miel Ingredientes 1 taza de miel, 335 gramos 15 ajos Utensilios 1 frasco de cristal hermético Preparación Las cantidades que te hemos ofrecido como referencia son aproximadas. Lo más importante es conseguir un frasco de cristal hermético que nos permita poder macerar los ajos con la miel, así que todo dependerá de la capacidad de dicho frasco. Lo primero que haremos será pelar los ajos y, después, abrirlos un poco por la mitad con cuchillo afilado. De este modo conseguimos que sus aceites esenciales salgan al exterior y se combinen con la miel. Introduce el número de ajos que tú creas apropiado para la cantidad de miel que dispongas. Cuanto más generosa seas, mejor. El proceso de maceración durará entre 15 y 20 días. Durante ese tiempo tendremos el frasco cerrado herméticamente y lo conservaremos en un lugar fresco donde no le dé el sol. Pasado ese tiempo, ya lo podremos consumir con normalidad. Señalarte que, si deseas elevar aún más las propiedades de este remedio a base de ajo y miel, puedes incluir en esta combinación unas rodajitas finitas de jengibre, o unas tiras de cáscara de limón. Sus aceites esenciales también se quedarán en la miel y conformarán un excelente remedio medicinal para elevar nuestras defensas naturales. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.